El intestino de un perro es mucho más corto que el humano y por lo tanto no pueden metabolizar la comida igual que nosotros. Hoy en Hazte la Lista, 10 alimentos que están envenenando a tu perro. No hay duda, el chocolate es una delicia, pero desgraciadamente es una delicia con teobrima, una sustancia que los perros metabolizan muy lentamente y que puede llegar a provocarles la muerte. Aunque claro está, depende de la cantidad y del tipo de chocolate. El blanco no es beneficioso, el chocolate con leche es perjudicial y el chocolate para fundir es directamente veneno para perros. Aunque su grasa es muy beneficiosa para los humanos, el aguacate posee una sustancia llamada persina que en grandes cantidades lo convierten en una fruta tóxica al 100% para los perros. No se salva nada, ni la semilla, ni la piel, ni por supuesto la carne. Está claro que el azúcar es nocivo para los animales, puede provocar diabetes, problemas dentales, obesidad y mucho cuidado si tu mascota se traga un chicle. Contiene un edulcorante artificial llamado xilitol que puede provocar una insuficiencia hepática a perros y gatos. A ver, que no cunda el pánico, las patatas cocidas por lo general son buenas para los perros, pero hay que tener mucho cuidado con las verdes ya que contienen una sustancia muy tóxica incluso en pequeñas cantidades llamada solanina, perjudicial también para los seres humanos. Los perros se vuelven intolerantes a la leche cuando dejan atrás la lactancia materna. Una vez más, sus enzimas no son suficientes para digerir el azúcar de la lactosa. Y si tu cachorrito tiene que beber leche, por favor, que sea la de su madre. Absolutamente prohibida la leche de vaca. Sí, ya sabemos que no vas a darle un diente de ajo a tu perro como aperitivo, pero cuando se come los restos de tu comida puede que esté ingiriendo pequeñas cantidades de ajo. Eso significa que está ingiriendo tiosulfato y eso significa que, en el mejor de los casos, pasará una temporada con diarrea y vómitos, pero si ha consumido una gran cantidad podría llegar a producirle a anemia. Está demostrado que las uvas y pasas causan insuficiencias renales a los perros. ¿El motivo? Pues no está del todo claro. Algunas hipótesis apuntan a una alteración en su metabolismo, pero lo único que está claro es que no deberías hacer la prueba por si acaso. Esperamos del corazón que no se te haya ocurrido darle alcohol a tu perro. Pero mira, como hay gente para todo, mejor prevenimos. ¡No lo hagas! Con alcohol el animal experimentará cambios en su conducta hasta volverse agresivo. También puede sufrir problemas respiratorios, cardíacos y, en el peor de los casos, muerte por intoxicación. ¿Recuerdas lo que decíamos del ajo? Pues con la cebolla pasa igual, solo que peor. La cantidad de etiosulfato es mucho más alta. Aunque ingerida en pequeñas dosis no deberías alarmarte. Si tu perro abusa de esta hortaliza, corre el peligro de envenenarse. Ya sabemos que este tipo de imágenes siempre nos han parecido muy normales, pero en la vida real no te aconsejamos que tu perro juegue con ningún hueso que haya sido cocinado, sobre todo si son de pollo. Tienen un montón de astillas que pueden provocar heridas en la dentadura, boca e incluso asfixia y hemorragias estomacales. No nos arriesguemos, los huesos siempre crudos. Sabemos que es muy difícil resistirse a los encantos de tu perro cuando implora por comida y te pone esos ojillos de gato de Shrek. Pero te lo aseguramos, es por su propio bien. ¿Y tú? ¿Añadirías algún alimento a esta lista?